Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de lluvia tras los cristales. Es la clase. En un cartel se representa a Caín fugitivo y muerto Abel junto a una mancha rabia. Con timbre sonoro y hueco, truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo el coro infantil va cantando la lección. Mil veces ciento, cien mil. Mil veces mil, un millón. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de la lluvia en los cristales. Jesús. No. ¡Gracias! 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 Se llama el libro de lectura escolar Mi Rafa, escrito por don Alejandro Manzanares, inspector de primera enseñanza en Micaela. Entrábamos a las 10, saludando a la maestra con el abrio María Purísima. Después de la oración empezaba la clase. En el largo y duro invierno llevábamos cada día el leñazo para la estufa que encendía a primera hora uno de los mayores. Recuerdo el crucifijo, el cuadro de la Inmaculada, de Franco, de José Antonio, el mapa con las provincias y capitales, la bucha del Negrito y la bola del mundo sobre el armario. Me acuerdo de los negros tinteros de plomo y del botellón de tinta, de los borrones, del cuaderno de sucio y de limpio y del que hacíamos entre todos. La enciclopedia de Dalmau Carlis, aquel libro de lecturas de oro, el cálculo y las cuentas para casa. Aquellas labores de las chicas mayores junto a la estufa y los versos para el mes de las flores en la iglesia. Los sábados resumíamos el evangelio en los cuadernos y los domingos era obligado asistir a misa todos juntos por la maestra. A la hora del recreo, cada grupo jugábamos por separado, los chicos a las cañinas o con la peonza y las chicas a la bomba, al corno. Hasta me parece que me queda de la boca el sabor de la leche en polvo americana y de aquel queso tan amarillo. La escuela de mi infancia se cerró, como tantas otras en nuestra tierra, en los años setenta. No quedaban críos y muchos del pueblo nos habíamos tenido que ir ya para encontrar un trabajo y una forma de vida distinta. A mi maestra la volví a encontrar una vez por los porches y hasta me conoció. A pesar de la edad, seguía teniendo aquella mirada viva y profunda con la que nos envolvía a todos. La escuela y la maestra que no olvidó. 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 Gracias por ver el video.